¿Qué tal amor? ¿Cómo te va la vida? Hace ya tiempo que no sé de ti Dicen que hay cosas que jamás se olvidan y ahora lo sé Otra vez volví a esa imagen de la despedida Tú me mirabas desde aquel andén Dicen que hay cosas que jamás se olvidan Y ahora lo sé Que tengo el corazón gritando lo que fue Un, dos, tres, suena una de Dylan Te amo, amore mío, yo te miro, tú me miras Nada que perder, desnudos al amanecer Un, dos, tres, los ojos se brillan Aroma Chanel, gafas amarillas Sale nuestra piel, desnudos al amanecer Parece que lo puedo tocar Parece que pasó justo ayer Tú y yo sobrevolando las nubes Como aviones de papel Amor lo que me pasa es que me acuerdo del pasado Será que no me entiendo que me gustas demasiado No sé ni lo que quiero decir Otra vez volví a esa imagen de la despedida Tú me mirabas desde aquel andén Dicen que hay cosas que jamás se olvidan Y ahora lo sé Que tengo el corazón gritando lo que fue Parece que lo puedo tocar Parece que pasó justo ayer Tú y yo sobrevolando las nubes Como aviones de papel Parece que lo puedo tocar Parece que lo puedo tocar Parece que pasó justo ayer Tú y yo sobrevolando las nubes Como aviones de papel Un, dos, tres, suena una de Dylan Te amo, amore mío, yo te miro, tú me miras Nada que perder Desnudos al amanecer Parece que lo puedo tocar Parece que pasó justo ayer Tú y yo sobrevolando las nubes Como aviones de papel Suena una de Dylan